México y Estados Unidos mantienen una vecindad histórica donde la migración, la seguridad y el comercio han dominado la agenda bilateral. En esta gráfica podemos ver que mientras el gobierno de México intenta detener el mercado de drogas en Estados Unidos aumentan las muertes por sobredosis y en medio de esto México deberá prepararse para la primera revisión del acuerdo comercial que también involucra a Canadá y esta es la situación actual de nuestra relación económica. Cada día transitan millones de productos a lo largo de los 3200 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994, el intercambio comercial aumentó y en los últimos tres sexenios de 2006 a la fecha superó los 720 mil millones de dólares y con una baja entre 2008 y 2009 por la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y la recesión económica mundial producto de la pandemia por COVID-19 en 2020. La relación comercial no ha sido terza y en los próximos meses podría complicarse con los nuevos gobiernos en ambas naciones de cara a la primera revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Ahora también ellos nos necesitan, no somos nosotros los que vamos a dar con la manera como inicialmente ayer 94 pudiera ser, ahora sí ellos están muy conscientes de la objetividad de tener un aliado en el mercado norteamérica para hacer una región más competitiva. En febrero de 2024 Estados Unidos impugnó la decisión del gobierno mexicano de prohibir la importación de maíz genéticamente modificado y ya inició un panel de controversias ante el T-MEC. México ha perdido controversias previas en el marco del Telecán relacionadas con la imposición de cuotas de importación a productos estadounidenses o la aplicación de tarifas no competitivas a servicios como telefonía de larga distancia. Ahorita tenemos el tiempo suficiente para ver dónde hemos incumplido, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras necesidades. Tenemos que hacer un frente común en el tema de infraestructura, en el tema energético, en el tema laboral para ir preparados a la negociación. Si no, nos va a ir mal. Y dentro de los temas delicados en la negociación está el temor del gobierno estadounidense que México sirva de puente para el ingreso de mercancías procedentes de China y que se muevan al amparo del T-MEC. Si en 26 está Trump como presidente, vamos a ver que se van a enfocar a todo el tema de la manufactura, principalmente automotriz, el tratar de evitar la llegada de más productos chino. Como sabes, México volvió a la presidencia de Trump hacia el corredor número uno de Estados Unidos desbancando a China. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para hablar sobre la difícil relación entre México y Estados Unidos, le doy la bienvenida a Mega Noticias al doctor Athanasius Cristulas, profesor investigador del Departamento de Relaciones Internacionales del ITAM. Gracias doctor por estos minutos y déjame preguntarte, ¿cómo está en este momento esta difícil relación México-Estados Unidos? Por casi dos décadas yo veía un avance significativo, importante en términos de la institución institucionalización de la relación bilateral y que ahora pues hay un retroceso. Y lo digo que es una lástima porque pues hoy como siendo el canadiense que vive en México, yo quería que la relación bilateral México-Estados Unidos evolucione al nivel Canadá-Estados Unidos. y esto fue mi esperanza, ¿no? Y yo estoy viendo en los últimos cinco o seis años que pues falta mucho para llegar a este punto. A ver, explícanos, ¿dónde se va perdiendo esa capacidad de diálogo? ¿Cómo es que influyen las discusiones sobre diferentes temas como seguridad, migración, economía? Lo que ha pasado desde el 11 de septiembre, yo creo que fue un momento clave, es que el tema migratorio se empezó a asociar con el tema de seguridad nacional. O sea, no seguridad económica, no el tema de empleos que los mexicanos están robando, que de hecho nunca estaba pasando esto porque pues los empleos que hacen los mexicanos son los empleos que los norteamericanos no quieren hacer. Pero la cosa es que a partir del 11 de septiembre, de repente la frontera vuelve a ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos porque hay el potencial que van a cruzar terroristas por la frontera México-Estados Unidos. Entonces, se evoluciona el tema migratorio a ser un tema de seguridad nacional. Y a partir de 2001, el tema es terrorismo. Pero ahora ha evolucionado para incluir, porque el terrorismo sigue siendo un tema que habla, y no únicamente Trump. El terrorismo es un área donde se emparma con la seguridad nacional de Estados Unidos y el tema migratorio. Obviamente el tema de drogas, obviamente el tema del narcotráfico y crimen organizado. Pero todo esto empezó con el 11 de septiembre, porque antes del 11 de septiembre la percepción era que están robando los trabajos. El 11 de septiembre fue un momento muy, muy clave para empezar a mezclar estos diferentes temas. Porque, como mencioné, por lo menos durante los 90s, los tomadores de decisión sí estaban muy capaces de realmente separar los temas, y por ende hubo avances en las pequeñas áreas donde podía haber existido avances. Y ahora lo que estamos haciendo es que, y los dos, ¿no? O sea, si no resuelves el tema de migración, o sea, te vamos a castigar en términos del T-MEC. ¿Vislumbras que en el corto plazo Estados Unidos pueda volver a utilizar el tema comercial como castigo para imponernos medidas en materia de seguridad o de migración? Está funcionando muy bien. El nuevo tratado está funcionando muy bien. Se implementó, se me notó de manera muy bien. Incluye temas que antes no estaban incluidos en el NAFTA original. O sea, sí es un avance significativo. Y por parte de los demócratas, por parte de Harris, no hay interés de hacerlo. O sea, no se va a pasar. No va a pasar con ella. Pero con Trump tampoco, porque esto es el baby de Trump, ¿no? Esto es algo que Trump organizó, diseñó, participó en el diseño de la versión del T-MEC. Entonces, para él, de firmar o de firmar el T-MEC tal vez no representa ningún tipo de compromiso porque ya fue hecha, la versión anterior fue hecha por parte de la administración de Trump. Entonces, nada más Trump puede decir que estamos continuando con algo que yo empecé, que yo hice, que yo tengo 100% de responsabilidad por el muy bonito nuevo T-MEC que existe. Entonces, sí, lo vamos a firmar otra vez. Gracias, doctor Atanasios Cristulas, por esta conversación. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociodigitales. ¡Gracias!